¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título de la miniatura nos lanzamos a un evento de Luxury o algo así. Vengo porque vamos a patrocinarles unas calcas a nuestros amigos de Veteran, amigos. Como pueden ver nos invitaron al evento. Tenemos invitados especiales a su evento, así que pues hoy tengo que traerles sus calcas. Se las patrocine. No es mucho, pero es algo, un detalle para su evento. Y así que pues así comenzamos este video. Aprovechamos y grabamos una que otra navecita aquí. Es una convivencia multimarca, creo que vienen aquí trocas y no sé qué tanto. Ya se las saben amigos, pero voy a tratar de sacar lo mejor. Así que pues así comenzamos este nuevo video. Amigos, la neta no me vine a meter, vean. Fuera pinche... Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Es con respeto obviamente, ya se las ha... Yo siempre aquí echando ahí la bulla, pero ya saben que es puro mami. Pero vamos a empezar a grabar los más perrones. Yo creo que son los que están aquí abajo en el techo. A mí me tocó estar ahí hasta la pinche esquina. Pero les digo que solo vine a este evento porque vengo a entregarles las calcas a los de Veteran. Yo también me tocóebe. Y me tocó estar allí. Acrote los�� chat. Y yo tienen brazo. Eso hay que usar. Yo siempre me tocó estar ahí abajo. Lo voy a preguntar. krit esa pieza tiene que ir y saclar todo. No, 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 no. Y luego eso tiene que ser en tại. Habla怎么样. a la instala. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.